Todo el mundo con las manos en el aire, si hemos llegado y no hay quien nos pare, no Aquí están los que trastornan al mundo, tenemos un Dios, un amor, un rumbo Todo el mundo con las manos en el aire, si hemos llegado y no hay quien nos pare, no Aquí están los que trastornan al mundo, tenemos un Dios, un amor, un rumbo No viajamos por el aire, no, no, no flotamos como ángeles, no, no Traemos rimas en la sangre, si, si, el ritmo late y late, si, si No traspasamos las paredes, no, no, no caemos en tus redes, no, no Somos inmortales, si, si, peleamos la batalla, si, si No somos lo que tú crees, no, no, no vemos lo que tú ves, no, no Tenemos esperanza, si, si, es la que nos levanta, si, si No, no confiamos en lo que hacemos, no, no Confiamos en lo que la he hecho, si, si Nuestra mirada está allá arriba, si, si En aquel que ha dado su vida, si Todo el mundo con las manos en el aire, si Hemos llegado y no hay quien nos pare, no Aquí están los que trastornan al mundo, tenemos un Dios, un amor, un rumbo Todo el mundo con las manos en el aire, si Hemos llegado y no hay quien nos pare, no Aquí están los que trastornan al mundo, tenemos un Dios, un amor, un rumbo Es aquí mismo donde vivimos, crecimos y entendimos Engañados no vivimos, no, no somos artistas buscando fama 15 minutos no es lo que busca nuestra alma Eternidad es nuestra meta y no cualquiera Eternidad junto al creador, seguridad completa Doblamos nuestras rodillas hace algunos años Y continuamos confiando en el nuevo pacto No buscamos el aquí y ahora, no somos de moda Nuestra fe está fundada sobre la roca No presumimos que conocemos a Dios Presumimos que somos conocidos de Dios Él nos ha buscado, nosotros solo respondimos Misericordia y gracia hemos recibido En lo que no vemos está nuestra confianza Pues el vivir es Cristo y el morir es ganancia Todo mundo con las manos en el aire, sí Hemos llegado y no, aquí nos pare, no Aquí están los que trastornan al mundo Tenemos un Dios, un amor, un rumbo Todo mundo con las manos en el aire, sí Hemos llegado y no, aquí nos pare, no Aquí están los que trastornan al mundo Tenemos un Dios, un amor, un rumbo Lo que decimos es lo que hacemos Pues al cantarlo lo compartimos y lo vivimos Expresamos simplemente algo que es real Que está latente y está presente No hay que nos pare, es evidente Hemos llegado compartiendo a todo aquel Que se nos ponga enfrente Porque el reino de los cielos solo lo arrebatan Aquellos que son valientes No va a parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.